Esto es como los carnavales. Cuando te empiezas a cantar y dices, La Valla. Y te hace un tititi, tititi, y tu te muees. La Valla. Dice un granjero de Semaya, un terreno rectangular de pasto adyacente a un río. Entonces tú tienes aquí el río, las vacas nos temen ahí por el río. Entonces tú paces estos, ¿no? Tienes que las vacas con el bebé o de lo que je... Dice, el terreno debe tener 160.000 metros cuadrados. ¿Qué sabe el área? Para producir suficiente pasto para su ganado. ¿Qué dimensiones tendrá tener en rectangular de modo que se utilice la mínima cantidad de vallas? Si el lado que da al río necesita vallas. Le voy a llamar esto X, esto Y y esto. Porque me da la... ¿Vale? Yo ya sé que el área es 180.000. O sea que X por Y tiene que ser igual a 180.000. ¿Sí o no? Y luego lo que me piden optimizar es el vallado. ¿Y la longitud del vallado cuál es? X más 2X. Bueno, con estos problemas siempre vas a tener dos ecuaciones. La ecuación que tienes que optimizar que depende de dos variables ¿Vale? Y otra ecuación que te relaciona a dos variables. La imaginación es mínima. Siempre son iguales. Lo único que te cambié es el ejemplo. Esta es la otra. Pero al final yo no los dos de todo es ¡Ay! ¿Qué despejo? ¿La X o la Y? ¿Qué despejo? ¿La X o la Y? La Y. La Y no. Bueno, ¿qué despejo? La X. Y ya depende de una variable nada más. Y cuando depende de una variable la deriva ¿La Y? Esto sería La derivada de 1 partido Y menos 2 partido Y cuadrado no, menos 1 ¿no? Este tenemos la paridencia. ¿Cómo es cuál es la... Sí. Es... Está bien así. La derivada de 1 partido Y Está incluido. ¿Eh? Bueno, eso no va a ser. Encuadrado. Ahora, este es solamente 4. Este no tiene solución. Y aquí es 4. El dividido está incluido. Tiene que ser mayor que 4. O sea, pensamos que ese va a venir con aquí. Tenéis que ir a la solución de este, pero no lo entiendo. Venga. Voy a hacer una misma. Paso a paso. Si tuviera hacerlo, no daría falta de los picados. De que no me lo he dicho. Venga. Resuélvelo tú, paso a paso. A ver, síganmelo. No veo la recta. Y no veo la solución desde abajo. ¿Y tú? Y la recta. Eso es el punto de abajo de la vida. No, no tiene... Tengo la derivada. Tengo la derivada. La igual a 0, me queda. Adiós. Adiós. Venga, esto ya. Paso hasta para acá, la otra para allá, para acá, para allá, no me quede, no me quede. Y me queda. ¿Está de acuerdo o no? Está sentiendo la nasa. Total, que ahí sale, más reciente, más reciente. Vale. Te falta una cosa, que es que tú tienes que demostrar que la solución que tú das es un máximo mínimo, menos imposible. No puede dar una valla de menos 300 metros. A no ser que sea en DC en el universo opuesto, que hay un mundo, una Tierra 2, que es, bueno. Que hay un Superman, un Sarro, que es algo de Marvel. ¿Eh? De Marvel y todo el universo que tiene Marvel. Sí, pero DC hace juega un poco bueno también, pero DC empezó antes. Son cosas raras. Entonces tú coges, pones el 300, pero va con un par de números. Menos 300 ya sé que no es. Me piden el mínimo. Voy a ver si un mínimo. Voy a probar con el 100 y con el 400. ¿Vale? Pues con el 0 lo puedo probar. Si prueba. Y esta, la solución. Esta no tiene solución. Entonces, venga. Pero está. Después. O GIPRATEGIA. O sea, este es un normal. Y no está en el... Esencialmente, va a dar negativo, es positivo. Aquí está creciente, creciente, con lo cual es un mínimo. Entonces está así. ¿Vale? Voy a hacer otro luego de un volumen, pero de mientras, aprueba el... Yo no comprobo los máximos y los mínimos. Es que no he estado con los máximos. Ah, ¿lo he estado con los máximos? Espérate. Que no he parado de grabar. Si quieres, prueba que es un máximo mínimo con la segunda derivada, haz la segunda derivada. Venga, la segunda derivada sería... ¿De qué? La segunda derivada es... La segunda derivada es... Una derivada es... !Unaether! Tiene que alumerar a uno. 42 es más diego... ...comenzados, ¿Quedaría...? Por tanto... ...ca quiero coincidir. Y partido... No. No. ¿Eh, eh, 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 eh? ¿Qué te coinciden? ¿Cligt48& ресasas? Tendkokhalará. Quedaría... Quedaría... 360.000 partido y... Entonces L2 de 300 ¿Dónde coincides? Y como te da positivo, si te da positivo la segunda derivada es un mínimo si te da negativo es un máximo, ¿vale? No incluido Pero si sustituyo 300 si está ahí, si te vas a ir con un nivel Si Pero menos 300 da negativo es un máximo Esto es un máximo, es un mínimo porque la segunda derivada da positivo es un mínimo porque la segunda derivada da negativo O sea, si me da positivo Y la segunda derivada da al revés Yo se lo aprendo por negativo